En el vídeo de hoy, vamos a construir un aire acondicionado casero con muy pocos elementos. Quédate hasta el final. Para comenzar, necesitaremos un tubo de cobre de diámetro 4 por 6 milímetros. Con algo redondo como este bote de pintura, vamos a ir doblando el cobre formando una espiral. Lo que vamos a crear es un sistema de refrigeración real, en miniatura, capaz de bajar la temperatura del aire hasta los 10 grados bajo cero o de enfriar unas bebidas en solo unos minutos. Cuando tenemos unas 8 vueltas, procedemos a cortar el tubo y doblamos un poco los extremos para poder conectarlos más adelante. Este tubo, gracias a su excelente conductividad térmica, nos servirá como evaporador. Ahora vamos a crear un segundo circuito con el resto del tubo de cobre. Este segundo tubo lo vamos a doblar dejando un poco más de ancho y con menos vueltas. Será la unidad condensadora. Ahora vamos a fijar los elementos a esta pequeña estructura de madera. Previamente hemos hecho los agujeros que vamos a necesitar, pero estos los podréis hacer a medida de vuestras piezas. Vamos a fijar unos soportes de plástico para aguantar los tubos. Primero fijaremos el tubo evaporador. Unas bridas serán suficientes para fijar nuestro conducto. Introducimos las bridas en los soportes para fijar los conductos. Y vamos a fijar el evaporador. Siempre me encanta esta parte de los videos. El sonido de las bridas me fascina. Ya está. Ahora vamos a fijar el condensador. Fijaos en cómo están orientados los tubos de entrada y de salida. Ahora vamos a coger un tubo de cobre llamado capilar. Este tubito servirá para provocar una caída brusca de presión en el evaporador, lo que producirá el enfriamiento. Lo vamos a doblar con la ayuda de un bolígrafo. Dos o tres vueltas bastarán. Vamos a introducir el capilar por el extremo del condensador y el otro lado dentro del evaporador. Aplastamos un poco los dos lados para fijar el capilar. Y para que no haya fugas de gas, soldamos los extremos con estaño, utilizando un cautín. Ahora que ya tenemos el circuito unido, vamos a incorporar un pequeño y barato ventilador de 12 voltios. Lo vamos a fijar a la base junto al evaporador. El aire fluirá por dentro del conducto. Ahora vamos a fijar un pequeño soporte para baterías. Cortaremos un tubo de PVC en dos trozos y los uniremos a las salidas del condensador y del evaporador. Y colocaremos una bomba de aire de 12 voltios en el soporte que hemos instalado previamente. Ahora conectamos la salida de la bomba al condensador y la entrada al evaporador. Y conectaremos la bomba de aire y el ventilador a la batería que hemos fijado en la madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta pequeña batería de 9 voltios será suficiente para poner en marcha nuestro aire acondicionado portátil y podremos refrescarnos en las calurosas noches de este verano. Comprobamos que funciona y sí, la bomba funciona al activar la batería. Ahora vamos a cargar nuestro circuito con isobutano. El corazón del sistema es el ciclo de refrigeración. Y aunque parezca complejo, en el fondo se basa en un principio físico sencillo. Usar un gas que, al evaporarse, absorbe calor del entorno. Ese gas es el isobutano y va a ser nuestro aliado para transformar aire caliente en aire frío. Vamos a usar una jeringuilla para introducir el gas dentro del circuito. Cuando el isobutano pasa de líquido a gas, necesita energía para hacerlo. Y esa energía la obtiene del calor del aire que lo rodea. Esa transferencia es lo que enfría el sistema. Y para que el gas se evapore de forma controlada, lo hacemos circular por un tubo capilar. Un conducto muy estrecho que provoca una caída brusca de presión en el evaporador. Al disminuir la presión, el isobutano también baja de temperatura y se evapora de golpe, enfriando el tubo por el que pasa. Este tubo, normalmente de cobre por su excelente conductividad térmica, actúa como evaporador. Si hacemos pasar aire a través de él con un ventilador, ese aire se enfría instantáneamente. Pero el ciclo no termina ahí. Una vez evaporado, el gas necesita volver a convertirse en líquido para repetir el proceso. Y para eso, entra en juego la bomba, que simula el papel de un compresor. Recoge el gas a baja presión y lo comprime, aumentando su temperatura. Luego, al pasar por otra sección del circuito, el gas cede ese calor al ambiente y se condensa. Vuelve a ser líquido y el circuito se completa. Ya tenemos nuestra unidad de aire acondicionado terminada y lista para empezar a enfriar el ambiente. Vamos a conectar nuestra batería. Como podéis ver, los tubos se congelan rápidamente, alcanzando los 10 grados bajo cero. Y el ventilador nos dará un chorro de aire frío, que servirá para enfriar cualquier estancia en solo unos minutos. En las primeras mediciones, obtenemos unas temperaturas de 7 grados bajo cero. Pero si le damos un poco de tiempo, veremos que la tubería se enfría cada vez más. Hasta que finalmente, ahí lo tenemos, 10 bajo cero. Se acabó pasar calor en verano, porque no puedes permitirte un aparato de aire acondicionado comercial. Comenta si te has montado tu propio aire acondicionado o si conoces un sistema más efectivo. Recuerda darle a like y a la campanita para enterarte de todas las novedades. Y hazte miembro si quieres para apoyar nuestro canal. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!